¿Cuántos municipios tiene Antioquia? 125 ¿Cuántas comunas tiene Medellín? 16 ¿Cuántos corregimientos tiene Medellín? 5 ¿Cuántas subregiones tiene Antioquia? 9 ¿Cuál es la comuna más grande de Medellín? El E Algo anda mal ¿En qué años se fundó MPM? Hace 69 años Es decir 55 ¿Cuál es el municipio más pequeño de Antioquia? Sabaneta ¿Cuáles son los colores de la bandera de Antioquia? Verde y blanco ¿En qué año fue fundada Medellín? Hace 346 años Es decir 1600 y piquito 1616 Menciona un río de Antioquia Río Medellín Perdón Es el río Medellín Es el río Aburrá Por si Río Cauca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!